Desplantes e impuntualidad de Gustavo Petru provocaron molestias en la ONU. En su reciente visita a Nueva York, Petru dejó plantados a varios voceros y líderes de Naciones Unidas. No es la primera vez que se habla de las impuntualidades del presidente Gustavo Petru en eventos que demandan su presencia como primer mandatario de los colombianos. Este patrón de comportamiento no se ha reflejado solo a nivel nacional, sino también externo, que en la pasada visita a Nueva York afectó directamente al secretario general de la ONU y a los embajadores del Consejo de Seguridad. Estos se refirieron a la más reciente visita de Petru al Consejo de Seguridad de la ONU cuando el 11 de julio Petru tenía programada una reunión con varios voceros. Llegó una hora y media tarde. Así se ha venido conociendo gracias a varios comentarios. Embajadores del Consejo de Seguridad, como Linda Thomas Grenfiel, de Estados Unifos, Barbara Woodward, del Reino Unido, y Vasiline Benzia, de Rusia, se presentaron a las 9 de la mañana para la ceremonia de inauguración del monumento Kusikausai. El secretario general de la ONU, Antonio Gueteires, esperaba ofrecer junto a Petru un discurso en honor al proceso de paz. Sin embargo, tras una larga espera, Petru envió a su jefe de gabinete en su lugar, provocando la retirada de varios embajadores del Jardín de las Rosas. El presidente colombiano llegó con un retraso de una hora y media al evento y, sin dar mayores explicaciones, pronunció unas breves palabras ante una audiencia reducida, sin la presencia de los altos representantes ni de Gueteires. En la tarde, se esperaba una reunión entre Petru y el secretario general de la ONU. No obstante, la presidencia anunció la cancelación del encuentro, que finalmente no se realizó. Expertos señalan que este tipo de acciones no solo restan credibilidad sobre la figura misma del presidente de la República, sino que afectan la imagen de los ciudadanos, pues, a nivel internacional, el presidente es tenido como el primer embajador de su tierra y, por ende, representante de las costumbres y la idiosincrasia. Hay académicos que, incluso, señalan que las reiterativas impuntualidades afectan el ejercicio de gobernanza, pues los interlocutores principales del presidente colombiano terminan sintiéndose subestimados e irrespetados, quedando en el medio de una agenda nacional que afecta al grueso de la población colombiana. Para ejemplo está que el encuentro de Petru con el secretario general de la ONU no se aplazó, sino que quedó totalmente descartado, al menos por ahora, pues Gueteires quedó sin ganas de esperar, nuevamente y en medio de una ola de calor, al presidente Petru. Lo que sucede con el presidente es mucho más grave que una simple impuntualidad deja ver su desdén por la institucionalidad y está profundamente vinculado con su personalidad política, en la que no hay respeto por el otro o por lo que representa. Para algunos puede parecer exagerado este análisis, pero si se revisan sus actitudes y comportamientos se puede advertir que su impuntualidad y continuos desplantes e incumplimientos dan cuenta de una política que no respeta al otro y esto no es menor porque el principio clave de la dialéctica política es el respeto por el otro, le dijo a Infobae Carlos Andrés Arias, de la firma Estrategia y Poder. Desplante de Petru a militares en celebración del 20 de julio también dejó huella. La del 20 de julio de 2024 quedó marcada como la primera vez en la historia que un desfile inicia sin la presencia del presidente de Colombia. Por otro lado, Petru se fue del evento antes de que terminara, pues todavía se encontraban marchando componentes de la fuerza pública. La impuntualidad del mandatario ha sido evidente en varias ocasiones, generando una gran cantidad de críticas. Algunas personas calificaron el retraso del presidente como una gran falta de respeto hacia las Fuerzas Armadas y la Nación. La Casa de Nariño se pronunció al respecto. El presidente salió antes del desfile militar para cambiar y cumplir con el compromiso de la instalación del Congreso. Debido a su impuntualidad y al gesto de abandonar la ceremonia antes de que culminara, los comentarios no se hicieron esperar. Petru no tiene las calidades para ser presidente de Colombia. Ha irrespetado a todo el país con su actitud displicente. No solo llegó tarde al desfile de la almohadilla 20 de julio, sino que se retiró antes de terminar la ceremonia, publicó María Fernanda Cabal en su cuenta de X antes Twitter. Varios asistentes al desfile llegaron desde las 6 de la mañana, pero por la demora del mandatario tuvieron que esperar varias horas de pie. Su retraso y posterior salida del evento, que es una fecha tan significativa para el país, generó un amplio debate sobre la importancia de la puntualidad en actos oficiales y el simbolismo de tales gestos.